Buenas tardes, buenas noches, estamos en la prueba 2 de nuestro escape room, Spiderman No More en el que los 6 siniestros atacan a Spiderman para que no se puedan cumplir los objetivos de la agenda 2030 en este caso el lagarto ha ido al hospital clínico virgen de la victoria hospital universitario virgen de la victoria, el clínico para reproducir su suero que nos convertirá en lagarto entonces hay un antisuero que ha creado el mismo Curconos, pero lo ha escondido en una caja y la caja tiene una clave para abrirla, entonces tenemos que responder una pregunta pero con un twist, que ahora veremos cuál es entonces vamos a crear primero la programación de la placa que es la SunCore 2.0 y se tiene que abrir la caja cuando yo responda bien a la pregunta entonces voy a poner un par de servos normales y un LED para que se enciende una lucecita dentro de la caja cuando se está abriendo que le da un toque muy tarantiniano entonces vamos a poner un servo en el 2 otro servo en el 3 y el LED, ponerlo un poquito más separado lo podemos poner en el 8 vale y lo que vamos a hacer en la programación es cuando reciba el mensaje tal y como este si Bluetooth de la placa recibe el mensaje P2OK pues abrirlo, vale entonces lo primero que tendríamos que hacer son instrucciones iniciales podríamos ponerle nombre servo y servo 2 ponle este servo 1 vale o servo izquierdo y servo derecho bueno servo 1 y servo 2 venga nos aseguramos que esté cerrado y al principio movemos el servo 1 a 0 y el servo 2 lo mismo vale hay que asegurarse al montarlo de que esté bien de que esté en 0 vale y luego como aquí si el Bluetooth de la placa si Bluetooth de la placa recibir a prueba 2 OK eh, mi número no prueba 2 OK entonces que gire los dos servos si, la programación es muy simple pero ya hemos visto que servo 1 lo hará 90 grados y el servo 2 lo mismo pero lo queremos hacer esto eh skip run para distintos niveles y educativo entonces esto podría ser para primero segundo de eso gente que se está iniciando pero luego eh podremos ampliarlo que no sea hacer la prueba sino diseñar la prueba entonces tendrán que seguir aprendiendo para ello diseñar la prueba no resolver la prueba vale pero esto sirve está muy bien para para empezar porque además se conecta con el móvil entonces para enseñar los primeros pasos está muy bien tenía que hacer algo más así el LED el LED tiene que estar apagado esto es algo que se me acaba de ocurrir si estaba encendido lo apago y lo enciendo cuando esté bien la respuesta vale pues esto sería todo mire que facilito ahora vamos a la parte de la app vale vamos a la parte de la app vamos a la parte de la app vamos a la parte de la app y